Fiesta, solemnidad de todos los santos. El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 1 al 12. En aquel tiempo cuando Jesús dio la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo. Dichos a los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Dichos a los que lloran porque serán consolados. Dichos a los sufridos porque heredarán la tierra. Dichos a los que tienen hambre y ser de justicia porque serán saciados. Dichos a los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Dichos a los limpios de corazón porque verán a Dios. Dichos a los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alegrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta que celebramos hoy nos recuerda a nuestra vocación, ser santos. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dicen como algo imperativo, sean santos. Es triste que la mayoría de nosotros hoy hemos perdido este imperativo. Cuántas personas de hoy se esmeran, se proponen a ser santos. Sabemos que desde nuestro bautismo estamos llamados a ser santos. La iglesia nos invita a recordar y celebrar a todos los santos. Al ver a esta gente santa descubrimos que la santidad sí es posible, que no es algo solo reservado para algunas personas. Y en el Antiguo Testamento, en el Levítico, el capítulo dice en Radio 2, dice esta afirmación. Sean santos porque yo soy el Señor, su Dios soy santo. Jesús en el Evangelio de Mateo 5.48 le dice, lo dice de otra manera. Que sean perfectos como que es perfecto el Padre de ustedes que está en los cielos. Y para Mateo ser perfecto es ser santo. Tal vez el pecado de hoy de muchos cristianos es haber perdido el anhelo, el entusiasmo, la convicción de ser santos. Y cuando se pierde eso, se cae en la niucrida. Algunos se contentan de vivir su fe solo viniendo a misa, otros solo llevando a sus hijos a los sacramentos. Ciertamente esto es sencillo, pero no hemos entendido que viviendo las milaventuranzas nos lleva a la santidad. Y porque hemos perdido esto de vista, no es raro que vivamos en un mundo lleno de pecado. El problema es que muchos han abandonado al Señor y han perdido el sentido de su vocación, de ser sanos. San Pablo de Hielo dice, Dios nos ha elegido desde la creación del mundo para que fuéramos santos. Las milaventuranzas son el camino que nos mostró Jesús para llegar a la santidad. Quien practica la virtud de Cristo y sigue sus huellas, el milaventurado es puro de corazón, es manso, sabe luchar y sufrir por la justicia. Aprende a amar y ser misericordioso, es sencillo, humilde y pobre de espíritu. Este es el camino de la felicidad verdadera. ¿Cómo ser cristiano en este mundo tan conflictivo? El camino es de la pobreza de espíritu, de la mansidumbre, del sufrimiento tolerado por amor, el camino de la justicia y del perdón, el camino de la paz, de la no violencia y de la misericordia. Si leemos a los santos descubrimos que es la mejor forma de vivir la vida. Son las personas más felices y hacen felices a los demás, santifican también a los demás. Ese fue el proyecto de Dios en cada uno de nosotros. Cuidamosle que seamos instrumentos de santidad en todos los ambientes donde nos toca vivir y trabajar. Todos los santos partieron de un encuentro con el Señor y luego tomaron la decisión de ser santos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.